El día como hoy, un 26 de noviembre del año 1942, se estrenó en Estados Unidos el clásico Casablanca, un drama romántico encarnado por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. La película está basada en la obra teatral Everybody Comes to Ricks y se centra en el conflicto del protagonista, que debe escoger entre su amada Ilsa o hacer lo correcto. Casablanca fue nominada a ocho premios Oscar, alzándose con la estatuilla de Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión Adaptado. Unas décadas después, en 2011, la NASA envió al espacio la nave Curiosity. Su objetivo principal era explorar la superficie del planeta Marte e investigar la capacidad del mismo para albergar vida. Pero ese mismo 26 de noviembre de 1783, primer experimento de paracaidismo realizado por el aeronauta Luis Sebastián Lenormand, al lanzarse desde una altura de un piso con un paraguas. Mucho después, en el año 2003, el avión Concorde realiza el último de sus vuelos. Y el 26 de noviembre del 2011, el robot Curiosity, del que hablábamos antes de la NASA, inicia su travesía en busca de respuestas sobre vida en Marte.